Quedó por ahí, para lavado, mis amigos, para comprecer. Claro que sí. Cuatro hombres de gran valor que aquí se encuentran presentes. Les cantamos sus corridos porque en verdad son valientes. Eso ya está comprobado. Hay que tenerlo presente. Con medio kilo lavado, estaba a principio la fiesta. Se oyen rugir los motores de las nuevas camionetas. El año nuevo llegaba. Sonaban las metralletas. Allí estaban cuatro grandes, de esos que son chacalosos. Poncho venía de Jalisco. Los otros tres de Sonora. El nueve, el siete y el diez. Y el chapo mandan ahora. las avionetas. Las avionetas bajaban como si fueran palomas. Puras colitas de roma eran lo que transportaba. Y en el mérito sonora ya la tenían bien tratada. ya con esta me despido. Las aves vienen bajando. El nueve, el siete y el diez. Luz verde ya le están dando. Muy pronto aquí nos veremos con otro cuadro lavado. y el siete y el diez. te Gracias.